En contacto. Oiga, y saludo ahora, tenemos ya en la línea lista la delegada de tránsito en Jalapa, Rosalía Monserrat Muñoz Mendoza, quien nos va a platicar sobre este operativo que va a iniciar justamente por el inicio de clases, por el regreso a clases. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, delegada. Muy buenas tardes, señorita Leticia Silva. Aquí a la orden reportándonos para explicarle a la ciudadanía con respecto al operativo que se va a llevar a cabo a partir del día lunes. ¿En qué consiste este operativo? Bueno, mire, venimos invitando a la ciudadanía a que nos apoyen prácticamente, ¿no?, con respecto al operativo. Nosotros vamos a establecer personal, a partir del día lunes, dos peritos para ser exactos en lo que es en zona centro. Por si se llega a suscitar algún percance, ellos los atiendan con rapidez, aparte de todo lo que son los peritos en los que el estado de Jalapa se van a establecer. También vamos a establecer lo que son un promedio de 30 oficiales operativamente en el centro, por turno, claro, está, más aparte de lo que son los que van a estar en patrullas y en motocicletas. ¿Cuáles son los... Perdón, ¿y cuáles serían los puntos estratégicos a donde ustedes van a ubicar todo este personal también? Más que nada vamos a colocar personal en la zona centro y vamos a colocar personal en lo que son en las escuelas. ¿Para qué? Para que sea rápido lo que es el ascenso y descenso de los niños, ¿no?, cuando lleven sus papás a los niños a las escuelas, sea rápidamente. Entonces, vamos a establecer personal en las escuelas, en lo que es en el centro, donde se están llevando a cabo las obras, como lo que es Zaragoza. Vamos a colocar personal en el primero de mayo y ahorita que se va a llevar a cabo también lo de... Bueno, más que nada Zaragoza, que es el que tenemos más complicado nosotros. Bien, sabemos que la participación y sobre todo la conciencia de los automovilistas, de los padres de familia que llevan a sus hijos y que todos quisieran dejar a los niños en la puerta del colegio, en la puerta de la escuela, es muy importante. ¿Cuál es el exhorto que ustedes como autoridades hacen a los padres de familia, a la ciudadanía en general, Monserrat? Bueno, en este caso lo que estamos invitando a los padres de familia es que nos apoyen a que sea breve lo que es la dejada de sus hijos en las escuelas, que evitemos hacer dobles filas, estacionarnos al lugar prohibido, ya que voy a colocar lo que son también grúas para los vehículos que se encuentren mal estacionados. Entonces, les pedimos que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, como por ejemplo, vaya, lo que son las dobles filas y que sea muy rápido lo que es la dejada de sus hijos en las escuelas. Y sobre todo también que se programen con tiempo para que puedan salir sin que haya alguna circunstancia que pueda afectarles también en la llegada de sus niños al colegio. Así es, así es. Más que nada es también programarse desde un día antes, salir con tiempo de sus casas, porque muchas veces salen 10, 15 minutos antes de que entren los niños a las escuelas. Entonces, ahí es cuando no les da tiempo, ¿no? Prácticamente los estamos invitando a salir una media hora antes, si no es que 40 minutos antes de sus casas, para que lleguen con tiempo, ¿no? Y se evite el que puedan suscitarse accidentes por lo mismo. Pues nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes nos reporten y esperamos que haya muchísima más conciencia por parte de la sociedad jalapeña, la sociedad veracruzana en general. Muchísimas gracias a la Delegada de Tránsito de Jalapa. Buena tarde. Igual, excelente tarde. Estamos a la orden. Muchas gracias. Rosalía Monserrat Muñoz Mendoza, Delegada de Tránsito de Jalapa. Quien los sabe.